Se inician los trabajos en esta mañana, primero de marzo. Se inician los trabajos en esta mañana, primero de marzo. Así que ya lo ven ahí. Los trabajos se inician aquí enfrente a la puerta de mi casa. En este primero de marzo se inician los trabajos. Así que ya lo ven ahí los trabajos. Suscríbase a su canal favorito, Canetear de Mamela Yaya. No dejes de suscribirse para que veas su noticia al instante de producirse. Ya lo saben ahí. Tríbase a su canal favorito. Para que veas su noticia al instante, no dejes de suscribirse. Pero es su canal favorito. Pero siguen los trabajos. Están llegando los camiones de caliche a vaciar en esta mañana. Ahí están vaciando el caliche. Ya lo ven ahí, ya lo ven ahí. Ya lo ven ahí. Pero siguen los camiones llegando. Y los camiones llegando. A anunciar el caliche a Garias. Así que ya lo ven. Suscríbase a su canal favorito. Carretera de Mamela Yaya. Para que veas su noticia al instante. No dejes de suscribirse. Para que no se pierda nada de lo que suceda en nuestra construcción de nuestra carretera. Saludos para nuestro amigo John Mellich. Donde quiera que se encuentre. Placer para él. Para que veas su noticia. Para que veas su noticia. Para que veas su noticia. Y a los demás. Para que veas su noticia. Vengan a vaciar para el caliche. Pero siguen llegando los camiones. Pero siguen los trabajos. Los trabajos no se detienen. Esto es para adelante que va. Gobierno que trabaja para ahí. Que progresa. Ahí lo ven. Ahí lo ven llegando. Ahí lo ven haciendo espera. Para vaciar. Ahí están los fotógrafos. Ahí está todo el mundo. En acción. No hay más nada que resolver. Están todos ahí. Nere por todos. Amigos de siempre. Arquime de Garrido.